Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, que tal, como estáis, espero que bien. Hoy no voy a mostrar ningún pajarillo, hoy lo que voy a desear, muchísimas gracias, 25.000 suscriptores. Muchas gracias, de verdad lo digo, sin ustedes, de verdad que no haría el canal ni hiciera nada, de verdad. Ante todo deciros otra vez que muchas gracias. Hemos subido, hemos empezado, me habéis visto desde el principio, empecé con los alas blancas, cada vez voy yo un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y agradeceros con el recordatorio del concurso que ya hay abierto, que ya lo sabéis, que es Artus Christophie, es decir, voy a regalar un paro de lipocromo, podéis coger entre rojo mosaico o rojo a la blanca. También podéis, un timbrado, un risa del norte, un colo de antipostura. Lo subiré, ¿qué tenéis que hacer? Nada. Yo cogeré tres vídeos, tres vídeos, cualquiera al azar, cualquier vídeo, y lo pondré en el comentario que gane, te llevará un pajarito, como siempre, muchísimas, esto es por ustedes. Nueve millones de personas, muchas veces me entra el bajón, digo, no tengo ganas de subir vídeos, ¿para qué tanto? ¿para qué tanto lees? Y me ayudaba, y esto, y voy tirando, y voy sacando los pajaritos, y me da fuerza. Si no fuera por eso, no hiciera ni el aviario, ni hiciera la voladera. Voy a hacer, también tengo preparado grandes sorpresas, grandes sorpresas para después de los concursos, la nueva gama, ya veréis, vais a flipar. Yo creo que voy a flipar, voy a ver, raza de canario, increíble, que voy a ir incluso a Italia por los pajaros, porque es muy difícil encontrarlo aquí en España, la nueva gama, que yo tengo planteado, por si me escogéis uno u otro, va a tener ya más o menos reservado. Lo paro, una gama que nadie la ha visto en el YouTube, que eso es para ustedes, para que veáis cómo se cría, cómo estoy, cómo disfrutamos entre estos viéndolos. Somos 25 mil suscriptores, no, 25 mil amigos somos, somos todo un grupo de amigos, que nos ayudamos con una cosa, con otro, un truco de otro. Que tenemos que poner la habla hispana en los números uno del mundo, ni italianos ni nada, vamos ayudando entre todos, entre todos. La gente de México, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, España, todo esto, nos vamos a ayudar entre nosotros. Vamos a tirarle, Perú, todos los países, y algunos que se me olvidaran, pero también entre todos, nos vamos a ayudar y vamos a tirar para arriba. Vamos a hacer la envidia de los italianos, de los alemanes. ¿Tú sabes por qué esos son grandes? Porque se ayudan entre ellos, nosotros nos vamos a ayudar, somos más personas y vamos a tener menores calidad. Y cuando vamos a tener que ir a un pájaro, ellos van a tener que venir aquí, al contrario, como está pasando ahora. Por eso digo, yo estoy buscando una gama que no la haya, vamos a coger, la vamos a estrubar y al final ellos van a tener que venir aquí a buscarla. Así es la actitud, esa es la actitud, y todos los años se aprende. Es decir, muchísimas gracias, como ya sabéis, voy a intentar regalaros, lo que os lo vuelvo a decir, un pájaro, un lipocromo, uno de cante y otro de postura. Tres vídeos consecutivos. Si habéis comprado la tienda del canario, obviamente, le voy a regalar la pareja, ¿por qué? Porque me está ayudando, y me está costando tirar de la tienda para adelante, de verdad, sinceramente, porque es un muchísimo gasto por torlar, muchos gastos. Y me está costando mucho tirar de la tienda, de verdad os lo digo, ¿eh? Y vienen los precios que están bien, pero vamos a cambiar la web, voy a cambiar la web completa, voy a poner también los envíos gratis un poquito más adelante. También voy a poner los envíos gratis. Y gracias, 9 millones, 25 mil amigos que estamos juntos, y vamos a ir para adelante, vamos a seguir creciendo, y vamos a hacer lo mejor. Y ojalá, y quiero que estéis ahí, y yo ver vuestro canal, vuestra evolución, y los bombazos amigos que se consiguen, esto es lo bueno, la amistad que tenemos entre todos, y los buenos amigos al final que te he echas, de verdad. Y quedaros con eso, de verdad. Que muchas veces, como vuelvo a decir, me hice el rebajón, pero estoy usted ahí para seguir yo tirando, leyendo, mollando, voy a hacer nuevas voladeras. Ya mismo lo mejor se me hace hasta este aviario corto y tendré que cambiar otro aviario para otro más grande, y poco a poco. Pero todos poco a poco, nueva gama, nueva raza, pues nos gusta todo, que los cogeréis ustedes, como siempre, ustedes, de verdad. Y como siempre, recordaros, al final del vídeo pondré los dos concursos, y las gracias por estar ahí. El recordatorio del concurso para ustedes, es un concurso para su Cristo, porque no me regalas ni dinero ni nada, ¿para qué dinero? ¿Te suscribes y te vas? No. A la gente que está ahí porque le gusta verdaderamente las aves como eres tú, tú. Y tú tienes posibilidad de llevarte paro gratis, y te lo llevarás. En fin, espero que te guste el vídeo, y espero que le deis a like. Y si os gusta, compartir, que no tenéis que hacer nada en el cese, solo seguid viendo el canal. Hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos timbrados, hasta otra en YouTube. Adiós, y muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!